Comenzó hoy a la hora 9 el Congreso de Funcionarios Municipales en la ciudad, en el departamento de Soriano, en la EPA Activa que está ahí en el departamento, en el Congreso de Intendentes donde se le entregó por parte de la Federación Nacional de Municipales un documento al Congreso de Intendentes por parte de la Presidenta de la Federación, Valeria Ripoll quien mañana va a estar dando más, se va a profundizar todos estos temas porque son temas importantes, se va a profundizar el tema el convenio marco que se le entregó, que se realizó en el Congreso de Intendentes y le entregó una documentación y no se ha activado hoy, 19, se va a estar hablando del informe de finanzas que lo va a dar el Secretario de Finanzas, Felipe Virche y bueno, muy contento porque hemos sido anfitriones de este Congreso y es importante para nosotros, para la Comisión Directiva de Adión este punto de encuentro ¿Siguramente sale alguna declaración en conjunto al final del ISAR este Congreso? Sí, sí, por supuesto, ese informe, esa declaración lo va a dar la Presidenta del Congreso, Valeria Ripoll ¡Gracias! 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 ¡Gracias!